Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 16 de noviembre de 2023. Leo, vas a tener una actividad intensa y te llegarán nuevas propuestas pronto. A poco que controles en el trabajo, no se te van a presentar problemas. Es un día estupendo en el amor para comenzar nuevas relaciones de amistad o algo más. Debes evitar sacar a relucir tu faceta malhumorada, no te beneficia en nada. Tienes que dar rienda suelta a todo tu potencial, si quieres conseguir el éxito. Procura no cometer excesos, si quieres mantenerte tan bien de salud como estás ahora. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.